A la única que no han dominado es a la comida. A la hora de la comida no van a grabar. A la Maris está súper confiada. Es que a ella no le han puesto inglés. Bueno, a ella no la pusieron, pero se la cambió en español. Y eso es su mayor reto a la de ella. No, le pusieron en inglés, pero no pudo. Y se tuvieron que poner en español. O sea, yo tampoco voy a poder. Siéntate bien, por favor. Para que me la cambie en español. ¿Qué dices de eso, a la Maris? Eso es cierto. Tú eres la única alumna que nunca ha estado sentenciada. Pero hoy tienes un reto que es un reto complicado. ¿Por qué? Porque vas a cantar una canción que originalmente canta un dueto y tú tienes que lograr que tú solita se escuche lo suficientemente potente tu voz y rica tu voz como para que sea igual o mejor que de las cantantes originales, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Y eso no crees que es un reto complicado? Sí, a la vez sí. Porque te mueves en todo el escenario con coreografía, te haces muchísimas cosas con esa canción que es balada pop. Ok, pues entonces es momento que te vayas a cantar y que superes este reto. ¿Estás de acuerdo, hermosa? Sí. ¿Estás lista? Sí. Ok, pues que tu mami te dé bendición, te dé un abrazo muy, muy fuerte. Porque esta noche Ada Maris nos canta una canción del dueto HASH que se llama ¿De dónde sacas eso? No porque le pregunte a tus amigos cómo estás sin paz ya todo el tiempo a los lugares donde creo que vas a estar no por eso creas que aún te quiero no porque paso el día revisando el celular y vivo como así y por qué minuto tú me vas a llamar no por eso creas que me tienes no vayas a pensar que te sueño a diario que te extraño tanto solo es algo normal te amé demasiado pero ya has pasado aunque si te haces sentir mejor por eso creas que yo te muero por eso creas que yo te muero por eso creas que sí a mí ya me das igual tu ta y que más te da si eso mata tu ego sigue creyéndolo y haces sentir mejor que vamos a regresar y no te dejo de amar sigue creyendo en tu cuento ¿De dónde sacas eso? No vayas a pensar que te sueño a diario que te extraño tanto solo es algo normal te amé demasiado pero ya has pasado aunque si te haces sentir mejor por eso creas que aún te muero por ti por mí a mí ya me das igual si te haces sentir mejor va a soñar que vamos a regresar y no te dejo de amar sigue creyendo en tu cuento aunque la verdad no sé dónde sacas eso ¡Estupenda, Adamaris! Esta noche cantando y bailando bien, princesa acércate al jurado para escuchar qué te van a decir esta noche te escuchamos Lola Cortés Adamaris yo creo que un reto muy grande que tuviste fue la semana pasada así que no subestimes lo que has cantado has tenido diferentes retos y creo que al principio tus retos eran que tal vez no llegaban las canciones adecuadas para ti entonces no había manera de que nos demostraras lo que podías hacer hoy por hoy nos has demostrado que tienes una gran voz que tienes mucho carisma y que el reto que se te ponga tú simplemente lo vas a vencer creo que esta noche no fue mi máximo de canción pero te vi bailando te vi bailando y te vi con actitud así que he visto varias facetas en ti y eso me alegra muchísimo te repito recuerda y no te subestimes eres una chica de varios retos pero que sale adelante siempre muchas felicidades muchas gracias muy bien Alicia pues Adamaris hacer una canción de duet y hacer que realmente suene y que tenga esa potencia hoy este reto para mí lo ha superado bailas cantas bailas increíble y es así como dice mi amiga Ingrid la guapa Ingrid estupenda estás estupenda gracias hoy fue muy bonito para mí lentos Luis Coronel estoy de acuerdo con Alicia y con Olita estuviste espectacular sabemos que tienes una mentalidad muy fuerte y se nota que tú quieres ir hacia la final muchas felicidades muchas felicidades gracias pues ya que andamos por ahí un poquito de ese bonito ese que la tiene más cerca de la final ándale ya tienes uno Alicia esa niña esa niña me inyecta energía sí yes todos ustedes ya estás en el próximo concierto y señora Cortés solo por Vanidad la dama Adamaris tienes crack hermosa felicidades y que crees te tengo buenas noticias porque la gente de casa no sabe que además de ser una gran cantante también eres buenísima para el show 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 de Adamaris adelante ¿cómo se llama el campeón de buceo japonés? ¿cómo? ¿cómo? toco fondo ¿qué le dice un cable a otro cable? somos los intocables ¿qué pasa si tiras un pato al agua? nada claro ¿cómo no van a nadar los patos en el agua? ¿me entendieron? bueno aunque sea tú ¿lo entendiste? híjole me parece que Fer del Sol a mi esposo ya tiene una competencia muy muy fuerte del show 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 de Fer con el show 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 de Adamaris ¿te gustó hacerlo? sí ¿fue buenísimo? muchísimo fue divertidísimo con mis compañeros y pues yo le quiero decir que gracias por el sol el show oye ¿qué está pasando? ¿quién viene por ahí? un príncipe y un príncipe muy guapo Adamaris es Jack el de las habichuelas mágicas que viene a visitarte un príncipe solo para ti aplauso fuerte para Jack bienvenido Jack sé que traes algo para nosotras ¿verdad? verá unas habichuelas mágicas Adamaris ya tenemos ya tenemos las habichuelas mágicas gracias Jack ven acompáñame vente vente te voy a dar las habichuelas tómalas con fuerza y se las vas a lanzar a esa pantalla con mucha fuerza Adamaris vamos a hacer magia ¡ah! ¡wow! están creciendo Adamaris crecen las habichuelas se convierten en una enredadera un árbol de verdad ¡ay! que llega ¿a dónde? hasta el cielo ¡ah! ¿y qué trae? trae magia ¡claro! magia para ti ¡hermosa! voy a abrazarla ella se llama Ameline Olmeda y es la mejor amiga de la escuela de Adamaris te vino a ver te vino a saludar está muy orgullosa de ti porque además yo sé que ella también hizo casting para estar en la academia en Gitzlala tú te quedaste pero ella es una gran amiguita bien apoyar ¿cómo viste a Adamaris? muy bien la he visto muy bien aquí en la academia le he hecho muchas ganas y yo espero que gane por supuesto que sí le he hecho muchas ganas y por eso le traes un regalo sí le traigo un collar de corazón dice mejores amigos y yo me puse el mío y te vengo a regalar este ¡wow! ¿te gusta? vamos a enseñarlo mire ¡qué hermoso! ahí está el medio corazón y sí van a ser mejores amigas para siempre sé que son amigas desde el kinder Adamaris ¿y cómo te sientes que te vino a visitar hoy? me siento muy contenta por esta sorpresa tan grande porque ella desde el kinder ha sido la mejor amiga que he tenido y me lo voy a poner desde ahorita por supuesto que sí y yo quiero pedirle a Eddy Eddy ven acércate tantito porque ¿qué crees? ven tengo que anunciarte algo me está informando la producción que ya que vimos a Jack el de las habicholas mágicas que estaba haciendo todos estos movimientos y el split el reto que tú vas a tener la próxima semana es hacer ese split mientras cantas pues claro que sí a ver ¿sabes hacer split aquí? no no ¿lo vas a hacer arriba de las telas? no hombre menos ¿pero estás diciendo que sí? ¿estás seguro Eddy? no puedo lo pude intentar pero quién sabe espérame no 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 Eddy es una broma Eddy ¿cómo crees que te vas a poner a hacer eso? por Dios el santo bendito yo me habías asustado ay pues ¿cómo crees? no hoy tienes un gran desafío hoy vas a cantar ópera en italiano claro que sí yo creo que eso es suficiente por hoy ¿no crees? sí claro ok ahora sí es momento Amaris que te vayas con mami y con tu amiga para que te abrace felicidades una gran noche para ti gracias te pido que te vayas a tu lugar porque ya mero te vamos a escuchar cantar ay gracias por venir gracias 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 Gracias.